Mi esposa es Ángela María Correa y mi hija es Marcela y mi hijo es Rubén Darío. Pues realmente somos una familia unida. Confiar, pues él lleva, yo no sé, como 15 años de asocio de Confiar. Confiar tengo aquí no como banco, sino como una agencia de electrodomésticos. Y la nevera para el ajuar y las cositas del ajuar las compramos en esa agencia. Y entonces ya fui y abrí una cuenta de ahorros en Confiar. Y ya cada que iba a hacer consignaciones, ya me hablaban del ahorro programado, me hablaban de título futuro. Y me abrieron las puertas y me dieron muchas oportunidades para ingresar a Confiar. Luego ya yo tomé la decisión de abrir una cuenta de ahorro a mis hijos. Yo vengo de una familia muy ahorradora, ¿cierto? Entonces eso como que linko el canado a uno desde la niña y si uno ya crece con ese chip. El primer celular me lo dio mi papá y ya de ahí se me dañó. Y yo no, yo no me voy a quedar sin celular. Y ya me dejan ahorrar y yo después la, pues el vi la ahorro. Entonces con eso me compré el celular. Confiar, confiar es, es que es esperanza. Es como una luz que usted ve que más adelante le va a servir. Para mí Confiar ha sido una experiencia donde nos abrió las puertas para ahorrar y tener todos el ahorro, cada cual con su ahorrito y salir adelante en la vida.